Nos encontramos aquí prácticamente al frente de la legislatura provincial porque hoy se ha dado una situación particular. Se encuentra fallado casi todo este sector. ¿Por qué? Porque hoy trabaja el Senado, realiza su trabajo habitual, la sesión ordinaria del día de la fecha del Senado de la provincia y ellos van a estar justamente tratando esta ley antipiquetes que ya tiene una media sanción otorgada por los diputados. Por ende, de acuerdo a la información que ha estado circulando, se van a concentrar aquí en la plaza frente a la legislatura los docentes autoconvocados con seguramente, de acuerdo a lo que más o menos se ha podido conocer, van a estar también algunas organizaciones sociales. ¿Por qué? Porque están en contra de este protocolo, en contra de los cortes de ruta, en contra de las manifestaciones, que lógicamente ya se va convirtiendo en ley porque ha sido tratado por diputados, tiene media sanción y en el día de la fecha estaría tratándolo el Senado provincial. Por ende, entonces, seguramente que va a haber mucha gente o por lo menos se convocarían aquí frente a la legislatura justamente para manifestarse en contra del tratamiento de esta ley antipiquete. Nosotros podemos observar una fuerte presencia policial, está vallado el sector, seguramente frente a la legislatura, estamos observando en este momento las vallas y esto significa, queremos creer, de que seguramente se va a permitir la permanencia de los autoconvocados en la plaza frente a la legislatura, pero para evitar cualquier tipo de ingreso o de refriega o de problemas, seguramente por eso el vallado. No sabemos si van a cortar, por ahora están circulando los vehículos por la calle Mitre, si bien es cierto, los ingresos por Rivadavia, por Leguizamón aparentemente ya estarían cortados, pero esta intersección, la Mitre, está siendo circular, está abierta, todavía pueden pasar los vehículos. De cualquier manera, la recomendación es de que la gente evite circular con vehículos por este sector, porque indudablemente que va a haber mucha gente, la manifestación, los cortes, para evitar justamente esta problemática de los embotellamientos, porque después comienzan a juntarse todos los autos y se hace difícil la recorrida. Así es, entonces, va a estar, estuvo dialogando esta mañana temprano el jefe de policía, justamente hay alrededor de 80 efectivos policiales que se van a encargar de justamente mantener la tranquilidad en este sector de la ciudad. Seguramente va a haber mucha gente aquí, los autoconvocados, con el apoyo de las diferentes organizaciones sociales que, bueno, están justamente, de alguna manera, apoyando esta movilización.